...hoy nos ha tocado la primera despedida, por decirlo así... ...de todos nuestros mayores, a todos los usuarios... ...a los que hemos estado atendiendo a lo largo de todo el año... ...y aprovechando que los viernes hemos estado realizando... ...actividades manuales con ellos... ...pues no solamente queríamos dirigir hoy la despedida solo con ellos... ...sino dirigirla también a todos los usuarios... ...por lo menos al máximo de los que pudieran venir... ...y dirigir la despedida para ellos... ...bueno a lo largo del año se han hecho muchísimas cosas... ...pero centrándonos en lo que precisamente estamos haciendo hoy... ...pues bueno, es una poco la clausura de todas las actividades... ...manuales que hemos ido haciendo durante el año... ...empezamos así como en el mes de mayo o así... ...y ha durado hasta el viernes pasado, a excepción de las vacaciones... ...y hemos estado haciendo cada viernes actividades manuales... ...con todos los abuelos que han querido participar... ...pero siempre que eran usuarios nuestros de la escuela... ...los usuarios que nosotros hemos estado atendiendo... ...han venido cada viernes los que han podido... ...los que han querido colaborar y demás los que han querido... ...y el hecho de hacer manualidades no solamente es el hecho de hacer manualidades... ...por hacerlo, simplemente porque bueno, las manualidades... ...está demostrado que bueno, fomentan la estimulación cognitiva... ...se trabaja mucho la atención, se trabaja la motricidad... ...se trabaja la memoria, porque bueno... ...en el hecho de tener que hacer una manualidad... ...pues tienen que estar pendientes de la manualidad en sí... ...hay estimulación cognitiva, hay también... ...se trabaja la parte física, que es la psicomotricidad... ...sobre todo la fina, que es la que más se pierden... ...por problemas de artrosis, de reumas y demás... ...y luego pues una parte fundamental, fundamental... ...en el tema de las actividades manuales... ...la socialización de los abuelos... ...porque muchos de ellos no tienen la oportunidad de salir de casa... ...no o no podían... ...entonces es una manera también de reencuentro con otros compañeros... ...que hacen o amigos que hacen que mucho que no se ven... ...porque por eso precisamente, porque no tienen la posibilidad de salir de casa... ...tengo que agradecer mucho a... ...bueno, los traslados de la mayoría de los abuelos... ...lo ha hecho Cruz Roja... ...le damos las gracias a Antonio y a otros compañeros... ...que han estado haciendo, cubriendo a veces las vacaciones de Antonio... ...y le quiero agradecer especialmente también a Antonio... ...Antonio Alonso, que bueno, que cada viernes ha estado aquí... ...al pie de cañón con los abuelos ¿no?... ...y bueno, gracias en general a la escuela que hemos podido montarlo... ...que hemos podido hacerlo... ...al ayuntamiento que lo ha hecho posible también... ...y espero que bueno, que esto no sea el inicio de y nada y se acabe y ya está... ...sino que se pueda continuar... ...pues bueno, en futuros proyectos... ...porque los abuelos van a seguir ahí... ...y como bien ha dicho la concejala... ...pues nosotros trabajamos y mi compañera también lo ha dicho... ...trabajamos por ellos y para ellos... ...y nada, y yo eternamente agradecida... ...muchas gracias. Buenas tardes, buenos días... ...bueno pues hoy es vuestro día... ...hoy es vuestro día... ...el de los usuarios y las usuarias del Valdequemao... ...10... ...pues sí... ...nunca mejor dicho es el Valdequemao 10... ...atención sociosanitaria a personas en el domicilio... ...nuestros auxiliares de Yolanda... ...y mías son de 10... ...gracias... ...gracias... ...hoy es día 25... ...sí, no se me va a olvidar... ...vale... ...y estáis 14... ...14... ...porque habéis sido 14... ...y lo tengo que decir con la boca llena... ...14 de 10... ...de un Valdequemao... ...10... ...de gente de Villafranca... ...de 10... ...yo esto no me lo ha enseñado nadie... ...pero muchas veces... ...aquí mi dolor es... ...mi dolor es la barriga... ...me ha dicho tantas veces... ...ole Villafranca... ...da igual... ...de... ...da igual... ...de la ideología que seamos... ...con respeto y educación... ...podemos ir a todos los sitios... ...gracias auxiliares de Valdequemao 10... ...todas tenéis vuestro certificado... ...gracias... ...hombre... ...y antes de nada... ...abré eso... ...antes de nada... ...como mujer de Villafranca... ...como vecina de Villafranca... ...como hija de Villafranca... ...y porque me gusta trabajar en Villafranca... ...porque me gusta estar con mis mayores de Villafranca... ...porque lo que quiero es a la gente de Villafranca... ...voy a leer una poesía... ...que nos ha hecho una mujer de Villafranca... ...vale... ...poesía... ...poesía para las escuelas de mayores... ...voy a la escuela... ...donde estaban los médicos antes... ...allí entre hombres y mujeres... ...estamos aproximadamente 45 personas... ...las dos personas que son las maestras... ...lo hacen sensacional... ...nos miran con tanta educación... ...y son tan formales... ...que nos da pena... ...cuando se tienen que marchar... ...volveremos dolores... ...Elisa... ...reza eh... ...reza... ...también aquí entran... ...las personas que vienen a ayudarnos a limpiar... ...nuestras casas... ...porque nosotros ya no podemos hacerlo... ...debida a nuestras enfermedades y a nuestra edad... ...yo le digo con mucho respeto... ...a los que mandan... ...que no quiten esas cosas... ...que el pueblo... ...sería muy agradecido... ...y no nos importa... ...de irse siempre a votar... ...porque el votar... ...debe ser un orgullo... ...para todo... ...para el que vota... ...y para que recoge el voto... ...porque de eso... ...se trata... ...de que todos... ...y todas... ...seamos iguales... ...porque todos... ...y todas... ...somos... ...personas... ...con mucho cariño y respeto... ...Dolores Durán... ...gracias Dolores... ...una ha sido de Dolores... ...y otro... ...ha sido de Antonio García Cidoncha... ...vale... ...pero... ...él hoy no la va a leer... ...la voy a leer yo por él... ...porque nos hizo tanta ilusión... ...que esto... ...hace mucho tiempo... ...no lo escribió... ...en este Valdequemao 10... ...pero se nos engorruñó el corazón... ...dedicado a la Escuela Profesional Valdequemao 10... ...y a todos sus componentes... ...Eva y Yolanda... ...son dos jóvenes excelentes... ...son monitoras del curso... ...que con tensión y paciencia... ...van impartiendo... ...a su gente... ...creo... ...que son 15... ...las alumnas que lo componen... ...y aprenden rápidamente... ...el trabajo y sus funciones... ...ellas son bastante listas... ...saben que todo... ...que no todo vale... ...que no todo vale... ...estudian y trabajan mucho... ...para ser profesionales... ...a veces... ...le surgen dudas... ...para llegar a su destino... ...y ahí están... ...Yolanda y Eva... ...como buenas profesoras... ...le van marcando el camino... ...yo que escribo todo esto... ...soy un octogenario... ...y de esta magnífica escuela... ...soy uno de sus usuarios... ...la chica... ...que me ha tocado... ...es toda una señora... ...es primero esposa... ...después madre... ...y cuando viene a mi casa... ...qué mujer... ...se trata... ...me trata como a un padre... ...arregla la casa... ...cumple con su trabajo... ...y aún... ...le queda tiempo... ...y charla conmigo un rato... ...la limpieza es importante... ...pero... ...lo es mucho más... ...que alguien comparta contigo... ...un tiempo... ...en tu soledad... ...tengo hijos... ...nietos... ...y bisnietos... ...por ellos me siento querido... ...y cuando tienen un rato... ...vienen y lo pasan conmigo... ...y qué les puedo decir... ...a la escuela Valdequemao... ...que la labor... ...que todas hacéis... ...con nada estaría pagado... ...algo más quiero deciros... ...aunque estoy muy limitado... ...quiero que contéis conmigo... ...si en algo puedo ayudar... ...o puedo ayudaros... ...y ya para terminar... ...para terminar... ...a la escuela... ...me remito... ...agradeciendo... ...una vez más... ...todo lo que hacéis conmigo... ...dedicado a la Escuela Profesional 10... ...con todo mi cariño y respeto... ...gracias... ...gracias Antonio... ...está allí Antonio... ...tian... ...gracias Antonio... ...bueno pues... ...los dulces... ...tenemos que agradecer... ...eh... ...a una usuaria nuestra... ...que es... ...Aurelia... ...Aurelia... ...¿apelido?... ...Ay no... ...Marque... ...que ha colaborado... ...con nuestras auxiliares... ...y se ha venido con nosotras... ...a hacer la masa... ...de los mantecaos... ...de las bollas... ...y de las perrunillas... ...Aurelia... ...que le he dicho yo... ...que se lo iba a decir por la tele... ...que muchas gracias Aurelia... ...y otra persona... ...que ha querido colaborar con nosotros... ...y yo que soy su hija... ...pues lo voy a decir... ...pues también Teresa Gragera Santo... ...alias La Morcilla... ...Mi Tere... ...pues mi madre también nos ha ayudado... ...a hacer las magdalenas... ...así que... ...nada... ...para vosotros... ...no... ...porque ya no es usuaria nuestra... ...no ha venido a colaborar... ...para que ellas hicieran las magdalenas... ...porque esta gente tiene muy buenas manos... ...para la cocina... ...pero... ...han venido ellas... ...para echarnos una de estos... ...para que colaboren con todos vosotros... ...vale... ...que nada... ...que yo solo quiero... ...que para mí ha sido un gustazo... ...hacer cada viernes con vosotras actividades... ...me ha encantado... ...me hubiera gustado ver así... ...los viernes toda la sala... ...a ver si así... ...os animáis... ...para años futuros... ...podéis hacer... ...lo que hemos hecho cada viernes... ...que os animéis... ...porque las manualidades no solo es... ...entretenerse... ...y el hecho de hacer algo manual... ...sino... ...el hecho de compartir con otros... ...compañeros... ...el socializarse con gente... ...el hablar... ...el charlar... ...el reunirse cada viernes... ...eso... ...eso gusta... ...y eso al final... ...se agradece... ...entonces... ...os animo a quienes... ...me dirijo a algunas en concreto... ...porque ya... ...me vais a perdonar... ...pero son tres años lo que llevo aquí... ...conozco a muchos de vosotros... ...a muchos son nuevos de este año... ...pero si es verdad... ...que ya sois parte de mí... ...sois como mis abuelos... ...y es verdad... ...estoy encantada de estar con vosotros... ...la intención de hoy era... ...aprovechando el último viernes... ...que hacemos actividades... ...no íbamos a hacer ninguna actividad... ...por... ...entonces yo tengo que decir... ...soy tú ni esta hora mayor... ...porque estoy... ...la intención hoy era... ...que pasaréis un día divertido... ...y no solamente... ...que fuera para las personas... ...que se venían a las actividades... ...cada viernes... ...la intención era... ...pues a todos nuestros usuarios... ...a todos los que quisieran... ...y pudieran venir... ...que compartieran un rato con nosotros... ...que fuera la despedida... ...aunque suena muy mal... ...que estaréis un ratito... ...después vamos a hacer un bingo... ...vamos a sortear cosas... ...de algunas de las cosas... ...que se han ido haciendo... ...a lo largo de todo el año... ...de actividades... ...que lo paséis bien... ...gracias... ...quereis hablar... ...buenas tardes a todos... ...yo soy Carmen Romero... ...mi compañera Vivi... ...que es la concejala de mayores... ...eh... ...bueno después de vivir estos momentos... ...la verdad tan emotivos... ...con la poesía que... ...las dos poesías que nos han leído... ...yo creo que aquí se ha creado... ...un clima muy agradable... ...durante estos meses... ...durante este año... ...tan bonito... ...y de convivencia tan bonito... ...entre vosotros... ...que me gustaría que... ...continuárais todos los años... ...que fuera posible... ...para que... ...siguierais manteniendo... ...toda esta convivencia tan bonita... ...simplemente agradecer... ...al equipo directivo... ...a los monitores... ...a las alumnas... ...y alumnos... ...si los hubiera... ...que creo que no... ...pues que... ...se hayan esforzado... ...que hayan trabajado también... ...porque a mí lo único que me llegan... ...son buenas palabras de este equipo... ...así que muchísimas gracias a todos... ...de verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos... ...yo soy la concejala de mayores... ...soy Vivi... ...estoy a vuestra disposición... ...cualquier cosa que queráis... ...cualquier sugerencia... ...ya sabéis que me tenéis con vosotros... ...yo... ...es la concejalía que llevo con más orgullo... ...estoy muy, muy agradecida... ...a vuestra respuesta... ...a todas las cosas que hago... ...sé que siempre... ...estáis dispuestos... ...dentro de vuestras posibilidades... ...y el compromiso de nosotros... ...es trabajar por vosotros... ...y por el bien de vosotros... ...no por nada... ...es que lo merecéis... ...lo habéis ganado durante muchos años de trabajo... ...esto no es política... ...es que lo habéis ganado... ...y como lo habéis ganado es vuestro... ...y entonces nosotros no tenemos más que responder... ...a lo que os merecéis... ...yo voy a trabajar incansablemente por vosotros... ...y... ...mis compañeros ya hasta me riñen... ...porque dicen que soy un poco pesada... ...pero es que no hago más que lo que os merecéis... ...bueno, el domingo... ...si... ...creo que vamos a hacer un matiné... ...y a base de beneficio de la Asociación del Cáncer... ...todos tenemos en nuestra familia... ...algun caso, todos lo hemos sufrido... ...yo en primera persona... ...y entonces nunca jugaría con esto... ...ni haría política con esto... ...es a beneficio de todas las personas que padecen cáncer... ...en la investigación... ...entonces yo rogaría que fuera... ...y lo vamos a pasar muy bien... ...en una paella que nos van a hacer los mayores... ...y... ...Antonio Granero... ...y vamos a bailar con Felipe... ...que... ...y nos vamos a pasar muy bien... ...y... ...así que bueno... ...muchísimas gracias... ...muchas... ...eh... ...os espero el domingo... ...muchas gracias... ...de verdad es para mí un orgullo... ...se la concejala de mayores de Villafranca... ...eh... ...junto con la de familia... ...la creo que la concejalía... ...que con más orgullo llevo... ...y más satisfacciones me está dando... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ... maps en Alemania... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.